Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy Janet. El día de hoy vamos a estar probando los productos de Vina Cosmetics que son los delineadores de Paulina del Icampo y no de la ciudad. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. A mí me llegó este paquetito. Vean ese color, está hermoso. Yo fui de las afortunadas en comprar el kit. Y bueno, no fui de las afortunadas que ganó como la videollamada con el Paulina del Icampo, pero sí del kit. Bueno, vamos a estar abriendo el paquete. Y para empezar, bueno, nos vienen de esta manera y nos viene con una tarjetita que dice Había una vez una chica que deseaba crear sus propios colores y después de mucho tiempo y esfuerzo hoy los comparte contigo. Gracias por ser parte de este sueño. Recuerda que eres el lienzo perfecto para crear tus propias obras de arte. Así que adelante, ritmo a tus pinceladas. Que tus sueños también se hagan realidad con Vina Cosmetics. Paulina del Icampo. Ok, bueno, ahí está la tarjetita. Está muy bonito. Me encantó el logo. Está precioso. Así que vamos a ver qué más nos trae. Ok, nos trae los delineadores. Nos traen siete colores diferentes. Me gusta que vienen los colores primarios. Y si se fijan, viene cada uno en este, como en esta cajita. Y cada uno tiene un nombre diferente. Como el negro es flechazo al corazón. El blanco cometas del amor. El morado, la magia, eres tú. El amarillo, brillas muy alto. El rojo, estás que ardes. El azulito, dice sirena en el paraíso. Y el verde, ojitos vibrantes. Ok, bueno, vamos a estar abriendo cada una de las cajitas. Cada uno de estos nos cuesta. Cuesta, déjenme ver en la página oficial ahorita qué precio tienen. Ok, en la página oficial son de 99 pesos cada uno. Ok, cada delineador cuesta 99 pesos. Como nos comentaba Polina del Campo, son delineadores hechos con ingredientes naturales. Están compactados, así que puede que esté suelto como la pastillita. Así que no pasa nada. Solamente le ponemos un poquito de agua al fondo y se pegará perfectamente. Ok, entonces pues vamos a estar poniéndolos en la paletita que viene. Esa es la paleta que viene para que tú te organizes, los acomodes como tú quieras. Son para que los pongas y los quites fácilmente. A mí me encantó demasiado este concepto que ella es una chica que crea arte. Así que pues ella, me imagino que se inspiró en eso. Ella es una chica muy chida, muy buena onda. Así que pues bueno, lo hizo en este concepto, lo cual está padrísimo. Y lo que me encantó, no saben cómo me encantó esta brochita. Igual viene el nombre de la marca, Pina Cosmetics. Y nos viene con su protector, lo cual es muy bueno porque así no se daña el pincel. Nos viene esta bolsita como que es de manta. Nos dice, eres una obra de arte. Está preciosa, está bien hecha y resiste bastante. Yo ya la he usado bastante para el mandado, para varias cosas y sí ha resistido bastante. Es muy práctica. Diceño está padre, ok. Es muy, 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 muy cool. Muy Paulina del Campo. Ok, se fijan, las pastillitas están como los tonos muy vibrantes. Y nos dice que activa con agua. Nos comentaba Paulina que podíamos ponerle algún fijador de maquillaje. Yo voy a estar probando algunas cosillas por ahí y ya vemos con cuál funciona, ok. Voy a estar utilizando este Fix de MAC y vamos a ver qué tanto nos dura. Aquí les voy a dar como los swatch. Qué tan vibrantes son. Vamos a manipular el producto, ok. Yo jamás en la vida he tenido delineadores. Estos delineadores como en pastillita o como tipo acuarelas nunca en la vida he tenido. Así que no sé cómo manipularlos. Así que no me juzguen, no me juzguen. Yo estoy siguiendo las instrucciones, pero me pasé, me pasé como de agüita. Me pasé del, ¿cómo se llama? Me pasé del fijador y quedaron como un poquito más, más como líquidos. Pero pues tú no le pongas tanto, ok. Tú ahí ya le vas tanteando. ¡Suscríbete al canal! Para hacerle un poquito más fácil, utilicé como una tapita, la tapita esa del agua de rosas de Avelina Cosmetics. Y bueno, ahí ya, ya vieron que ya andaba haciendo mi cochinero. Dije que la iba a cuidar, pero ya hice mi cochinero. Ok, bueno, cuando le revuelves ya se quita el color. Y vean, ahí le puse, también le puse un poquito más y por eso no pigmentó tanto el blanco. Pero en realidad sí pigmentan bastante. Pero ya ahí tú le vas calculando de no agregarle tanta agua o tanto fijador o agua de rosas. Como tú quieras. Ya ahí tú, tú échale, tú experimenta, ¿ok? Pero vean, vean ese morado. Está padrísimo. Me encantaron todos los colores. Así que vamos a estarlo probando, ¿ok? Como voy a ir a un concierto de Coolplay, me voy a estar basando en el maquillaje de su último álbum. Este me voy a inspirar. Así que voy a estar utilizando el Fist Plus de MAC. Así que pues vamos a ver cómo sale esto, ¿ok? Bueno, me voy a estar colocando un poquito, ¿ok? Un poquito. Y me voy a estar ayudando de un puntero. Este es como para las uñas. Tiene dos partes. Para mí va a estar más práctico, pero si tú no tienes esto, puedes utilizar incluso la misma parte de atrás del pincelito este que nos viene en el kit o que tú puedes adquirir ahí en la página, ¿ok? Trabajo, vean cómo pigmenta, vean lo fácil que es, ¿ok? Y voy a estar utilizando una toallita húmeda para poder limpiar el producto. Vean qué pigmentación, ¿ok? Ok, bueno, aquí voy a estar haciendo algunos circulitos. Solamente tomé como de referencia algunos planetitas porque pues obviamente no me cabían todos ahí en el ojo. Así que solamente estaba experimentando con jugar con los colores, las combinaciones y pues a ver qué nos sale, ¿ok? Lo que estoy haciendo es como apoyarme de mi dedo meñique, del pequeñito. Me estoy apoyando para tener precisión en mis movimientos al momento de utilizar el pincel. Vean, no quedó perfecto, no quedó perfecto, pero lo intentamos, lo intentamos. Ok, voy a estar haciendo como unos pequeños detallitos con otras pinturitas. Ay, échale, échale, échale. Ok, el planetita este tiene azulito, así que vamos a estar combinando algunos colores para ver qué nos salen, qué otros. Y si se pueden, ok, ya no estaba grabando, se me apagó la cámara, ya no estaba grabando, pero así nos quedó, ok. I'm sorry, lo siento. Así que voy a seguir con el delineado, ¿ok? Bueno, voy a estar delineando primero con negro para hacer como una basecita e irme guiando. Voy a hacer el delineado, me voy a guiar y ya posteriormente voy a estar colocando el color azul. Voy a estar combinando un poquito el color azul con un poquitito de blanco y voy a estarlo llevando de esta manera. Para finalizar la colita voy a agarrar el color morado y como ven, o sea, puse primero el negro y encima el color morado. Y vean, pigmenta perfectamente, o sea, pigmentan muy, muy, muy chido, vean. Igual voy a estar haciendo lo mismo. Del otro lado me voy a guiar con el negro y después voy a estar poniendo el moradito y después el azul. Voy a dar unos toques finales en el área del lagrimal para hacer como una puntita muy delgadita y que se vea como el ojo más alargado. Para finalizar este maquillaje voy a estar poniendo pestañas postizas y ya está. Voy a delinear el ojo con un delineador normalito. Ese es el de Bisú, es el tono negro y voy a aplicar rímel. Ya traía la base, ya tenía todo y ya nada más íbamos a probar los delineadores y vean, 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 están padrísimos. O sea, vean, prometí que iba a cuidar mi paleta, no la cuidé muchísimo que digamos, pero pues es lo que hay. Ok, vean, así nos quedó. Es trabajo honesto, amigos, la neta, es trabajo honesto. Para ser primera vez que utilizo delineadores, me encantó la técnica. Este, este es la cosa más bella que necesitas en tu vida. El pincel, el pincel hace el trabajo más sencillo. Normalmente tenemos brochas biseladas y todo, pero están gorditas y no son como esta cosa. Estoy encantada, me encantaron los delineadores, pigmentan bastante bien. Lo recomiendo totalmente, así que vean, vean, vean lo que crea. Creamos arte, amigos, creamos arte. Tienen las 3B, bueno, bonito y barato. Así que, ¿qué más, qué más, qué más te puedo decir? Están súper bonitos. Espero que te haya gustado, éxito si lo realizas. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.